Música Señores, tremendo paro La bola se fue lejos Pero profundo Tresor contragular De Alberto, señores Por todo el grado izquierdo Señores Viene aquí para arriba Parece ser que el equipo De la Liga Jainamosa acabó todo La carrera que tenía Para el segundo juego la puso en el primero Señores, luego se encuentra 24 carreras por dos Por superlocal Alberto Ya lo rompió Alberto el récord Rompió Alberto el récord, señores Oh, señores Patazo grande, profundo Por el prado central Le acaba de dar a tuña, señores 28 carreras por dos Acaba del equipo de Jainamosa La Liga Jainamosa, señores Oh, Dios mío Son mata, pero chata Tiro Tiro La Liga Jainamosa, señor Del equipo de Jainamosa, señores Por el equipo de Jainamosa Inglomerate Se prepara Mimilo El pitcher está asustado Lanzamiento Se prepara el pitcher Lanzamiento Bola El pitcher no quiere tirar el strike Bola Tiene una caja de bola el pitcher Una caja de bola nuevecita Ahí viene Lanzamiento para Mimilo Mimilo acaba de dar un par de enorme No, 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 no Díganle que no a esa pelota Mimilo acaba de empatar el partido Con un cuadrangular Oh mi Dios Oh no, 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 no La votó Mimilo la bola La votó Mimilo Uy que palo de diablo Dios es loco Mimilo Un cruzado para acá Mimilo Venga Mimilo Ven Mimilo que la votaste Mimilo Mimilo No, 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 no No tomamos pañuelos Gracias Monteloca Monteloca dio un cuadrangular Alto Parece que tiene dirección Tiene dirección Oh no, 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 no Díganle que no Esa bola La votó Montediocca Por lo más alto De la fila Ahí va Montediocca corriendo Oh mi Dios Viene San José de atrás Viene de atrás San José Esto puede ser una victoria San José viene de atrás Uy que palo de diablo La gente de San José se lo goza No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! Los ¡ часis de Coordinarto! ¡Venga! ¡Venga esto! ¡Venga, punto! ¡Venga, punto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, punto! ¡Venga, punto! Bájalo 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 ¡El Mahón! ¡Alán, ehló! ¡El Mahón! ¡El Mahón! ¡El Mahón! ¡El Mahón! ¡Balborazo! ¡Citálo con! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Está ardiendo! Ahí está el equipo de retorno Señor, el equipo de retorno Morelvia acaba de comer ¡Gracias por ver el video! 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 Arriba señores, tremendo falo, tremendo falo de Puro Hueso, Puro Hueso acaba de conectar un tremendo home run, acaba de llegar a notar señores, el juego es este empate, se ha empatado de nuevo el partido, Puro Hueso lo ha empatado. Home run, acaba de empatar el juego, el equipo de retorno, acaba de empatar el equipo de retorno, bueno señores, se está cocinando algo dulce. El retorno señores, retorno. Gran palo para dejarlos en el terreno, el equipo de los mantarrayas, el equipo de los mantarrayas, señores, acaba de ganar su corneo espectacular, señores, el jondrón encargado. Señoras y señores, ¿qué tenemos que decirle? Ey, brother, el más valioso del equipo de retorno, mirenlo aquí, que acaba de hacer un palo, señores, más chata, más chata. Tenía de 4-0 y ahora fue que dio un horror porque se la pusieron, se la pusieron. Pero la ley del promedio, la ley del promedio. Pero equipo aquí, equipo aquí, equipo aquí. Señores, el triunfo para el equipo de retorno, el pitcher más valioso. Es el pitcher más valioso. El retorno más chata, más chata el retorno. Cuatro turnos, señores, que había fallado el más valioso del equipo. Y se la pusieron, mató, mató. Ahora, bueno, no, 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 no. Chapo, te dedicamos ese juego, chapo, te dedicamos ese juego. Ya, ya, tampoco. Yo te lo dije, viene el cambio. Señores, aunque el tercer bate tampoco, se murió. El de B le ganó. Vamos allá, vamos allá. La alquilería del 1 al 5 murió por ahí, una tercera base, señores. Pásenlo para doblear. Bueno, señores. Este es palo a mil pies. A mil pies. A mil pies, batás, señor, mis señores. Tremendo cuadrangular. El segundo de la noche. El segundo de la noche. Están celebrando. Acaba de poner el juego por una carrera. Por una carrera. El hombre más valioso. El hombre más valioso. El hombre más valioso. Señores, lleva dos horrores en el juego. Dos cuadrangular. Entre Patramay y el Ojo del Retorno. Bueno, señores. Señores, el batazo. El batazo. Se fue de gol ron. Señores, parecía que estaba adentro. Pero la bola fue gol ron. Tremendo palo, señores. Se acaba de ir arriba el equipo de Vista Hermosa. En el último y si no empataba, perdían. Señores, acaban de empatarlo. ¡Eso es de gol groter! ¡Eso es de gol! ¡Eh! Dios mío, tremendo batazo, señor Edwin, el horror número quinto, señores, está atacando de nuevo, el equipo de retorno resucitó, y ahí viene Edwin, señores, el más valioso. Se siente el pánico, ahí viene el retorno, se siente el pánico, ahí viene el retorno, el más valioso. ¡Ay, ay, 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 señores! ¡Oh, señores! ¡Palo Lorme! Acaba de conectar con dos corredores en base. Le dije, esto me daba un perfume como a knockout. Me huele a knockout, los retornos lo han dado a knockout, pero esta noche me está oliendo, me está oliendo. No, 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 no. No, 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 no o no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video